Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo y bueno, vamos a hablar sobre las ofertas navideñas que hay en, bueno, en Epic Games. Solo tenéis que descargar la plataforma de Epic Games y nada, ya las podéis ver. Básicamente para verlas, pues bueno, vamos aquí al Store mismamente y aquí debajo siempre hay una sección que nos dice los juegos que hay gratis y cada poco, cada dos semanas o así suelen cambiar los juegos, una semana, dos semanas y dan juegos gratis. Pero ahora, por ser Navidad, pues desde hace un día creo, creo que me he perdido solo un juego, pues dan juegos gratis. Estos juegos van cambiándolos cada día, de hecho aquí os pone el tiempo que queda. En este caso quedan 22 horas y cambia el juego. Está básicamente disponible hasta las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde cambian el juego. Entonces bueno, este es el segundo, el día 18 y así pues no sé hasta qué día, la verdad, no sé cuántos serán, pero mínimo una semana por ahí será. Los juegos son gratuitos, repito, estos de abajo sí, pero me refiero a los que os ponen aquí son gratuitos y simplemente tenéis que darle clic, os lleva directamente al juego, así no tenéis que buscarlo. Aquí en el juego pues nada, veis el precio que tiene normalmente y aquí veis que es gratis, tenéis que obtenerlo, no hace falta que lo instaleis ahora, simplemente obtenerlo, comprarlo. Aquí al comprarlo pues os cargará el pedido, os pondrá, nada, si queréis introducir un nombre de creador, en mi caso no tengo, pero si queréis poner el mío pues podéis ponerlo. Esperar a que cargue, bueno nada, si queréis hacer clic aquí para que ellos reciban información de que lo has comprado y demás, pero no hace falta hacer clic en nada, simplemente aquí dais a realizar pedido, os avisa cualquier compra, comprada en la EPICS, puede ser un objeto de reembolso los 14 días siguientes, etc, etc, etc. En este caso pues, bueno y si juegas menos de 2 horas y todo eso, en este caso no va a ser ningún repulso porque es 0€ el juego, así que nada. Le dais ahí a realizar pedido, gracias, se ha enviado un correo electrónico y ya está, ya lo tendría, 0€. El que hay ahora, Neo Avis, pues bueno es un juego así, tipo plataforma, en 2D y no hay mucho más que decir, tenéis que llegar del punto A al punto B, recoger cosas y evitar otras cosas. O a veces hace falta matar a los bichos, otros no, otras veces no, luego hay algún que otro KF final, hay, bueno, una historia detrás, ya veis como es. Aunque este juego por ejemplo no os interese, ni el siguiente, ni el siguiente, yo os recomiendo entrar día a día, mirarlo, porque a veces dan juegos muy chulos gratis. Y como vais a ver, en mi biblioteca por ejemplo, tengo juegos buenos, juegos como el GTA, el Grand C Auto, el 5, que lo he conseguido ahora 2 años, y es porque lo han dado gratis, encima de la versión premium, o sea, no lo he comprado. Lo mismo con el Hitman en su día, el Just Cause 4, el Watchdog, hay juegos guays que dan. El Farming Simulator, que a lo mejor no os gusta, a mi tampoco, pero es un buen juego, y carillo, Hello Neighbor, hay juegos muy guays, hay juegos muy guays que dan y son totalmente gratis. El Borderlands 2, aunque este creo, no sé si es gratis de por sí. El Assassin's Creed, este sí es de pago, y en mi caso también me ha salido gratis. De hecho no he comprado ningún juego de estos, y son de los que van dando. Así que, bueno, nada, simplemente ha sido eso, un vídeo cortito. El The Wolf Among Us, que está guapísimo, el Watchdog 2, que mi pronunciación en inglés es pésima, no lo siguiente. Si os interesa que en algún día traiga algún vídeo de alguno de estos juegos, pues puedo hacerlo. El Sonic Mania, no sabía que lo tenía. Seguramente algún día traiga, porque hay juegos bastante guays, y puede estar muy interesante. Del PC Build Simulator tenéis uno, es el del Steam, pero bueno, aquí también lo conseguí gratis. Así que, oye. Y nada, eso es todo. Luego lo tenéis en la biblioteca. En este caso, pues no sé dónde está. Vamos a buscarlo por ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Por si acaso no sabéis instalarlo, os enseño ya a instalarlo también. Mira, Football Manager 2000, de 2020, perdón, en su día. Aquí, Neobis, nada. Luego simplemente venís, le dais, seleccionáis dónde queréis instalarlo. Aquí se me abrirá ahora toda la parafernalia. Y listo, ya lo instaláis y ya está. Ya podéis jugar a él y lo tenéis para siempre. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Casero. Cinco minutos y medio, bueno. Quería extender un poco hasta los siete, pero no sé cómo, la verdad. No sé qué más extender. También si tenéis Steam, pasaros por Steam, porque a veces también regalan jueguitos y cositas. Epic regala, lo he dicho, de normal, cada dos semanas regala juegos. Pero ahora, al ser Navidad y todo esto, pues son generosos. Y 15 días, mira. Desde el 16 de diciembre, aquí lo ponía. Vamos a leer la noticia esta, mira. Pa, 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 pa. Cada juego completo de más de 15 euros tendrá un cupón de desconto de 10 euros. Vale, esto no. Cupón Epic, 15 días de juegos gratis. Mira, aquí te trae una lista de los que son, que no lo sabía. El día 1, pues este, que es el que yo no cogí. Y ya está, no te pone más. Pensé que te ponía más. Bueno, el día 2 es el de ahora. También puedes desde el navegador, al parecer. Y nada, ha pasado el día 1, el día 2 no lo han puesto. Y veo que el resto no lo ponen. Así que supongo que será secreto de estado, o al menos. No lo sé. Pero ahora, por ejemplo, si lo quiero ya tengo que comprarlo. Ahora está al 50%. Si lo hubiera entrado ayer, pues lo hubiera tenido gratis, me hubiese ahorrado 30 euros. En este caso, como no me interesa tampoco el juego, ya lo he jugado. No entero, pero sí sé lo que va a dar. Está guapo, pero no me da mucho más. Y no pude tampoco entrar, así que no me he complicado la vida. Pero nada, ahora ya sí que sí, me despido, porque ya son los 7 minutos. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dadle a like, suscribiros, compartidlo. Dejad lo que queráis abajo en los comentarios. Tendréis por ahí abajo la música que hay de fondo. Es un vídeo, esto es de YouTube. Tendréis ahí abajo el enlace también. Y nada, dejad lo que queráis abajo. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la vista.